¡Suscríbete! 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 La maneja Alexis Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Goloso! El público se ha vuelto loco. Ya lo daban por perdido, el equipo sacó las garras, empató el partido y ahora todos contentos. Tocó, le echen su cuenta, el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Este partido es un festival del gol. Sterling rápidamente devuelve la pelota. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Gol! La pelota se ha estrellado en el palo San Quederco. Le queda todavía media hora el compromiso. Aaron Ramsey. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! ¡Gol! 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 Aquí puede haber una oportunidad. ¡Gol! Pudo hacer mucho más. La tiene Sergio Agüero. Raheem Sterling. ¡Ahí va Alexis! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Gabriel Jesús! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Ahora es de Sterling! ¡Gromo tajado de Peter Cech! ¡Qué buena tajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador. Se viene el cambio para el Arsenal. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a ser el partido! 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 ¡Ahí va! Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. El fútbol jugado con las manos y en zona de peligro. Zané. Anticipi ganan muy bien sobre el costado. Coquelán. Muy bueno el robo de la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Alexis Sánchez lleva la pelota a zona de peligro. Y el traslado que queda en un rival. La maneja Alexis Sánchez. Gran oportunidad en el tiro libre. No solo es tarjeta amarilla, sino se viene un tiro libre en una zona de peligro. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. La falta. Claro. Pero también con Duté. Muy bien. Ederson. La confianza que le da el equipo. Danilo. Este partido sigue en el aire. Aún no se define. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Vaya forma de salvar. Fue una intervención espectacular. Tienen la bocha y se van volando. Gol. Gol. Está. Está. Entra solo. Se quita el rival y los deja desparramados. Sané. Gol. El gol de la victoria. Impresionante. Corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Es un verdadero goloso. Estamos viendo goles por montones. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar a un lesquedo tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. Pero lo están intentando. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Sigo, Wolcott. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Se viene el empatar. ¡Ecoooool! 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 Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es mejor jugar el partido, ¿no? Sin duda. ¡Qué gran gol con este se empate el partido! Un encuentro definitivamente no apto para cardíacos. Este es claro. La intención era jugar a la pelota. Nada para nadie después de 90 minutos. Parejos en todo. A ver si en el tiempo extra hay diferencia. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Alexis Sánchez esperando. ¡Y se anuma a darle! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Desde el córner al centro del área. Gracias a Otsil. John Stone. Gundoan. Antes que lo asistan, el Kun Agüero quiere armar la jugada por su cuenta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco creo. Porque realmente había sido un contragolpe espectacular. Donde el único que tenía que hacer es meterla adentro. C.O. Wolcott. Se acerca zona de ataque. ¡Le ha quedado Alexis Sánchez! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. John Stone. Hay falta del Arsenal y le regalan este tiro libre. Y está amonestado por esa falta. Otra Mendy. Gabriel Jesús. ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! Se van acercando. Viene la oportunidad clara. Así se termina el primer... Comienza ya el segundo tiempo extra. Se acerca y crea peligro. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Falta tras esa barrida. ¡Aguanta la baja en el impacto de la pelota! El árbitro que dice que el último en tocarla fue el rival. Abra córner para el ciclo. Tiro de esquina. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Qué bien! Llegó a atacarla de cabeza. Se va cerca del palo. ¡Qué bien que le pegue a este jugador de cabeza! Pero se le fue desviado. ¿Sani? Sigue ganando terreno con la pelota. Pasa la escoba y barre. Sigo, Wolcott. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Se abre camino sin problemas. ¡Wolcott! ¡FORMIDABLE LA COMPA! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. ¡Estamos viendo goles por montones! ¡FORMIDABLE LA COMPA! ¡FORMIDABLE LA COMPA! Aquí puede haber una oportunidad. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Kundoan. Le sacan el balón y se escapa. Corta bien esa pelota. Baja la pelota de cabeza. Coquelin. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se van a jugar tres minutos más en esta prórroga. Lleva la pelota a zona de peligro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Y dos minutos de tiempo agregado al compromiso. No le queda mucho. Este partido se va a terminar. Construye bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Este partido... Este partido... Este partido... Este partido... Este partido... Gracias por ver el video.